Mi nombre es Verónica Sosa, soy fundadora de Business Fit Magazine y fundadora de SHE, Seminario para Hispanas Emprendedoras en Holanda y Bélgica. Hay un lema para mí que se dice, se dice, juntas es mejor. Hoy la mujer tiene que tomar conciencia en la importancia que tenemos en el desarrollo de de todo, del planeta. Nosotras somos dadoras de vida, somos las que educamos a nuestros hijos, hijos e hijas. Es tan importante que tomemos conciencia del papel que formamos, de la educación emocional de nuestros hijos, del mundo patriarcal donde nos hemos desarrollado y que hoy día, gracias a muchas mujeres, hoy día tenemos ya mujeres presidentes. En Latinoamérica, sin embargo, aunque tenemos mujeres presidentes también, todavía hay un alto índice de violencia doméstica. Esto me permito decir que es por la educación baja que nosotros tenemos, el respeto, estos valores que hemos perdido. Entonces, para mí es muy importante el papel de la mujer en el mundo. En Latinoamérica, nací en Venezuela y casualmente mi abuelo una vez me dijo, la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. Y esto lo aprendió ella de su bisabuela y de toda la descendencia. Entonces, hoy día todavía se escucha esto. Para nosotros es muy importante el empoderamiento de la mujer y el emprendimiento de la mujer porque para apoyar lo que es la economía y la evolución de los países globalmente. Tenemos muchísimos retos. Para resumirlos, creo que las mujeres no nos los creemos todavía. Las mujeres todavía dudamos que podemos ser independientes y no es una cuestión de competencia con el hombre, es unión, es vivir en armonía. Tenemos derecho de estar aquí como seres humanos. Es por esto que nace de nosotros, de creernos, de que valemos, de que podemos y de apoyarnos, sobre todo apoyarnos, porque creo que las mujeres lamentablemente aprendimos a competir entre nosotras. Y esto es por el mundo patriarcal en que vivimos. Entonces, para mí es vital que sepamos que nuestros ancestros vivían en conjunto. Las mujeres formaban círculos. Entonces, hoy día creo que es más competencia. La mujer se viste para ver cómo se viste la otra, en vez de para vestirse para ella misma. Entonces, empezamos por nosotros. El reto es quiénes somos, qué queremos. Y de ahí, seguir educándonos. Creo que el sentido de la vida es ese, ¿no? Primero, el reto de saber quiénes somos. No sé si conoces la palabra ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que me encanta porque es buscarle el sentido a la vida. Esos japoneses que son tan sabios. Y que ahora la educación de ellos es global. Somos seres humanos globales, no japoneses, dijeron en el colegio para ellos. Entonces, creo que el reto primero y en resumen es partir de quiénes somos y saber que podemos. Creer que podemos es vital y educarnos en la economía, en la misma casa, en el mantenimiento de la casa. Empezando por el núcleo pequeño que es la casa, nuestros hijos. Saber que tenemos sueños y que podemos ser independientes, hacernos grandes, crecer. Somos tan inteligentes como los hombres. Somos tan grandes como los hombres. Entonces, no solamente favorecen la economía del país en el crecimiento y el desarrollo sostenible de empresas. Una mujer emprendedora que crea trabajo para otras mujeres también. Porque no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pero creamos trabajo para otras mujeres que quieren o para otros hombres que quieren ser trabajadores. Porque tiene que haber un conjunto, ¿no? No todos podemos ser emprendedores. Gracias. 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 Gracias.